Es una readecuación, como dice el Ejecutivo, una ampliación, ver los motivos y demás. Y la idea justamente es para que todos se saquen las dudas y no haya inconvenientes citarlo al titular de Hacienda para poder tener una reunión con él. ¿Cuánto más se estaría ampliando este presupuesto? El expediente habla de 269 millones. Nosotros ya tenemos un presupuesto de alrededor de 1.200 millones y el pedido de ampliación sería por 269 millones. Bueno, tenemos que ver por qué motivos son, si hay mayor recaudación. Nosotros particularmente desde el bloque quisiéramos por ahí tener información respecto de la recaudación municipal del Ejecutado y lo que va a esta mitad del año justamente para ver cuáles son los niveles de recaudación, si nos estamos acercando a lo que se presupuestó el año pasado respecto de recaudación y gastos, digamos, o no, y en qué situación estamos. Así que bueno, vamos a aprovechar esa reunión también para evacuar distintas dudas y hacernos de distinta información. El Intendente Ricardo Sastre manifestó justamente una situación compleja en esta curva del año con respecto a recaudación impositiva y también lo que proviene de provincia en distintos ítems. ¿Esto ha influido? ¿Ustedes qué calculan? ¿Que esto puede haber influido en la decisión del Ejecutivo de readecuar en la ampliación? Sí, por supuesto, creemos que seguramente sí, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que Madrid ha aumentado mucho los impuestos y que creemos que eso nos genera mayor recaudación, sumado a que siempre lo decimos cuando tratamos de aumentos de la cooperativa, de Servicop y demás, que la gente después se aboca a pagar justamente los servicios públicos como la luz, el agua, el gas, los básicos, los que te cortan, y de esa manera desfinanciamos justamente el municipio porque lo último que uno paga es el impuesto municipal. Gracias.